Mi hija pasa a un viaje de locura Porque también me decía Tengo un viaje de pan Están borrachos Pasamos con Lauri Están borrachos Bueno, esta es Laura Igual que a Marianela Y bueno, esta es la de un viaje de locura A ver, menos que igual Hasta el cuando de nada Esa es la que no se ve Bueno, vamos a usar una parodia muy buena Aunque sea de perro esto Toma el que va a estar dedicado a tu Nacho si quieres que la Bueno, yo voy a hacer de Aunque no tenga el celular Pero a veces vemos que la otra tiene pelo corto Bueno, solo tengo un pedocito de sal Pasemos con Nancy Pasemos con Candace Pasca, mi hija Bueno, ella No se comporta así como la Computadora Ella se comporta No me pelees, no te digas eso No te juntes conmigo Si te juntas con ella no te juntes conmigo Jajajaja Pero ella, ¿sabes qué? Ella lo hacía a mi Porque es ella Y yo me desearía hacer ella Porque si no, no tendrían nunca más amigos Es una muy, muy No te pasaron No te pasaron No te pasaron Bueno, ahora tiene que ser a Martina de Gerardín Andojo Digo la Mayolina No te se No te lo echó Tiene una comida Lleje Bueno para el vuelo. ¡Ay! ¡Suporte, mi hija! ¡Yipa! Bueno, ella, me fascina. Ella es... ¡Ay! ¡Traes un juego! ¡Traes dosis! ¡Traes cualquier cosa! ¡Traes algo! ¡Una no va a traer nada! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Yo no me quiero juntar con vos! ¡Si estoy jugando con una, no quiero ir a jugar con vos! Ella es así. Bueno, eso fue todo. La verdad es que es cuesta, ¿verdad? Sí. Yo lo desearía hacer ella. Ella es mejor no ser una millonaria por todos. ¿O no es cierto? Hola. 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 ¿Eso qué decís? ¿Eso es lo que yo quería decir? Bueno, este es el último avión. Y creo que no podemos hacer un viaje de locura. La parte 8 sí que no nos apure porque no es que no la hagamos, ¿eh? Capaz, digo Nacho, no te pongas listo de locura. Bueno, le contaremos una parte. ¡Pero déjala, andame! Si nos agregamos con la petitita, está con duda que nos vamos a arreglar, seguro. Bueno, la petitita no se va a hacer pasar como esta. Pero si no nos agregamos con ella, ella y Mayarena van a hacerse pasar por muerta, segurito. Y él es el cura. Bueno, y el lloraba y todo el mismo cojo, ¿eh? Y todo va a ser muy gracioso, así que no se pierda en la parte 8, ¿eh? Bueno, eso ha sido todo. ¡Ay, mi canal! ¡En el canal! ¡Ah! ¡El canal de las amigas! ¡Por favor! ¡Ay, claro! ¡El canal de PN! ¡Por favor! No, es lo mismo el canal. ¿El canal? ¿Este canal que dijo él? Bueno, eh, papá si nos vamos a ir yo porque es un niño serio, ¿viste que está en el... ¿Sí? ¿Flotando? Bueno, es un niño serio, papá si nos va a hacer los videos y a más, un poquito más, bueno... Bueno, no importa eso. Bueno, espero que no se va a hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡No me na! ¡Ja, ja!